Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky se burló de Putin con un chiste sobre la invasión rusa a Ucrania. El presidente ucraniano aseguró que en caso de la pérdida de vida del presidente ruso no habría conflicto y reiteró que el conflicto no acabará hasta que Rusia no desocupe los territorios ocupados. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania contó un chiste para burlarse de Vladimir Putin y de la propaganda del Kremlin contra la OTAN que busca esconder el fracaso de la invasión a Ucrania durante una entrevista con el periodista y humorista estadounidense David Letterman. Dos judíos se encuentran en Odessa. Uno le pregunta al otro ¿y cómo está la situación allí? ¿Qué dicen? Comenzó su chiste Zelensky, un popular ex actor cómico y quien también es judío. Bueno, ¿qué dicen? Dicen que hay conflicto, dice el otro. ¿Qué conflicto? Rusia está en conflicto con la OTAN. ¿En serio? Sí. Conflicto. Rusia está luchando contra la OTAN. ¿Y cuáles son los resultados? 70 mil soldados fueron acabados. Los proyectiles se están agotando. Una gran cantidad de equipo militar de la Federación de Rusia fue destruido y volado. Esta es la situación. ¿Y qué pasa con la OTAN? La OTAN aún no ha llegado. Zelensky, de 44 años, también aseguró que aún no está preparado para saber lo que vendrá cuando acabe el conflicto, aunque dijo que lo que más le gustaría es ir al mar y beber unas cervezas. En la entrevista en Cube con Letterman, grabada en una estación de metro de la capital ucraniana, Zelensky habló además del conflicto que vive su país y del sufrimiento de los ciudadanos desde que inició la invasión rusa el pasado 24. Cuando Letterman le preguntó por su futuro y el futuro de Ucrania, el mandatario dijo que previsiblemente seguirá ocupando la presidencia, aunque de verdad no piensa en lo que vendrá después. No está preparado. Pero me encantaría ir al mar, pues bueno, a tomar cervezas y demás. Esto dijo en la entrevista. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...a casa después de meses de una injusta detención en Rusia. Retenida bajo circunstancias intolerables, Brittany pronto estará en los brazos de sus seres queridos, donde siempre venió a haber estado. Este es un día por el que hemos trabajado por mucho tiempo. Nunca paramos de insistir en su liberación. Esto requirió difíciles negociaciones y quiero agradecer a todos los servidores públicos de mi gobierno que han trabajado incansablemente para garantizar su liberación. También le quiero agradecer a los Emiratos Árabes Unidos por ayudar con la liberación, porque allí donde hay este resort, en estos últimos meses, ha sido un infierno para Brittany y Charlie y a toda la familia y a todos sus compañeros de equipo en el país. La gente del país ha conocido su historia, han abogado por su liberación a lo largo de esta terrible ordalía y sé que su respaldo significa mucho para la familia. Me complace decir que es que está contenta, se siente aliviada de estar viajando de vuelta a casa y la realidad es que perdió meses de su vida experimentando un trauma innecesario y necesita espacio y tiempo y privacidad con sus seres queridos para recuperarse de su detención. Ella es una atleta incomparable. Dos veces medallista olímpica con el equipo estadounidense soportó maltratos y un juicio forjado en Rusia con increíble dignidad. Representa lo mejor de Estados Unidos. Es un ejemplo. Ella me escribió en julio. No pidió tratamiento especial. que estábamos trabajando en su liberación desde el principio. Simplemente dijo, no se olviden de mí y de los otros estadounidenses detenidos. Por favor, háganlo posible por traernos a casa. Nunca olvidamos a Brittany y a Paul Wellen, quien ha estado injustamente detenido en Rusia durante años. Esto no fue una decisión de a qué estadounidense íbamos a traer. Trajimos a Trevor Reed cuando fue posible a comienzo del año. Lamentablemente, por situaciones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando a Paul diferente a Brittany. Y aunque todavía no hemos logrado su liberación, no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir. Seguimos en contacto con la familia Wellen y mis plegarias están con ellos porque sé que tienen sentimientos encontrados hoy. Y seguimos haciendo gestiones para la liberación de Paul. Y esperamos que Rusia haga lo posible y haga lo mismo y lo trate bien hasta que podamos traerlo al país. No quiero ver a ningún estadounidense justamente detenido ni un solo día más si podemos traerlo al país. Mi gobierno ha traído al país a docenas de estadounidenses indebidamente detenidos o que estaban en rehenes en el exterior. Muchos de ellos habían estado cautivos desde antes que yo asumiera la presidencia. Y hoy debemos recordar a otros estadounidenses en rehenes o detenidos injustamente en muchas de otras partes del mundo. Reunir a estos estadounidenses con sus seres queridos sigue siendo una prioridad de mi gobierno, de cada miembro de mi gobierno involucrado en esto. Vamos a seguir trabajando para atraer al país a todos los estadounidenses que están enfrentando estas injusticias. También queremos evitar que más familias sufran de este dolor de separación y encarecidamente abierto a los estadounidenses a tomar precauciones, incluyendo revisar las advertencias de viaje del Departamento de Estado antes de viajar al extranjero. Esto incluye advertencias sobre la posibilidad de ser injustamente detenido por un gobierno extranjero. No se engañen. Esta labor no es fácil. Las negociaciones son difíciles y nunca hay garantías. Pero mi trabajo como presidente es tomar decisiones difíciles y proteger a nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo. Y me alegra que hoy hayamos podido reunificar a una familia de armas. Bienvenida a casa Britney. Ahora quisiera invitar a Shirela que le diga algunas palabras. Por supuesto que ella no está tan emocionada por esto. Tienes la palabra. Gracias. Durante los últimos meses esto ha sido uno de los momentos más oscuros de mi vida. Y estoy aquí sobrecogida de emoción. Pero lo más importante es mi cero agradecimiento al presidente Biden y a todo su gobierno. Él mencionó que este trabajo no es fácil y no lo sigue. Ha habido tantas manos en esto y quisiera mencionar específicamente algunos. Vicepresidente Harris, secretario Blinken, Jake Sullivan, Josh Gelser del Consejo de Seguridad Nacional, Joe Gelser, Sean de la oficina de Rennes, gracias especialmente al gobernador Richardson y Mickey, a los jugadores de Mercury, a todos por sus expresiones y quizá no lo se van pero mi familia ha tenido mucho apoyo de la agencia Wasserman. Mi familia ha sido maravillosa conmigo y mi familia durante este proceso. Mi familia realmente está completa, pero como saben hay tantas familias que no lo están. Así que no estoy aquí para decirlo, pero lo digo en su nombre. Vicky y yo seguiremos comprometidas con la labor de traer de vuelta a todos los estadounidenses, incluyendo a Paul, cuya familia está con nosotros y aunque celebramos que Vicky venga de regreso, todavía sabemos que hay gente que está soportando lo que nosotros hemos vivido en los últimos nueve meses de extrañar al ser escribido. Este es un día muy feliz para mí y para mi familia. Ahora ya puedo sonreír, así que gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.